Hola a todos mis discípulos en el mundo, queridos amigas, queridas amigos. El Stray Insurance presenta a Cristinito Historiador. Mucha gente y alguna gentusa también me pregunta, maestro, ¿cuándo usted va a explicar el conflicto de Siria? Ahí va. Para comenzar por el principio, vayanos, o Bayamón, si estás un poco rico, a los anales de la historia, para entrarle por atrás al meollo. Meollo, meas tú, mea aquel, aquí meamos todos porque estamos en democracia. Siria, en el sigilo 5 a.m. 6, no era más que una colonia o perfume barato de Rusia. El sal de Rusia, llamado así porque botaba a todo el mundo ahí, todo el que no le caía bien, le decía, tú, sal de Rusia, tú, sal también. Y se le quedó ese apolo, sal, aunque su nombre de pila era Duracell, esa era la que le gustaba, y su nombre de persona era Rasputín, el abuelo del Putin actual. Rasputín, Mario de Putón, abuelo del nuevo Putin. Pues el Sal Putin, o el Rasputín, o el Putin solo, atacó Siria por la conversión de Ginebra. Pero como estaban bebiendo con la Ginebra y estaban borrachos, perdió la guerra. Entonces, Alí Babá, que era el rey de Siria, y le llamaban así porque fumaba marihuana, se quedaba dormido donde quiera y se le caía la baba. Y los de Caracol Radio se la compraban para venderla como baba de caracol. Con aquella cancioncita de... Bueno, el Sal, viendo a Alí soltando la baba, dijo, esta gente danasco, ¿no? Aplíquenle la pena capital. Pero entendieron mal, porque se hablaba en otros idiomas, y entendieron, ¿eh? Aplíquenle la capital danasco. Y por eso la capital ahora se llama danasco. Entonces el rey dijo, cabrero, tranquilo, ¿por qué no nos comemos un puerco asado? Y alguien dijo, asad el puerco. Y entonces se le quedó el nombre a él, asad el puerco. Este es asad el puerco. Ah, y el tipo dijo, así, asad el puerco. Pues van a ver ahora. Y empezó a matar gente por donde llegaba. Y alguien le dijo, eh, el rey, perdona que te disculpe, pero es más democrático matarlo por lo tín alfabético. Y entonces el rey dijo, ok, me cuadra. Comenzando por la A, Alá. No, Alá no vino. Pues me le ponen usente. Alí no vino. Usente también. Amín. Dijeron, ah, atín. Y le fueron para arriba a matarlo a él, los del Isi. Y le metieron un atestado. No lo mataron, lo dejaron vivo, pero lo dejaron medio bobo. Es serio, pero no es serio. Fíjate, fíjate los problemas, los conflictos mundiales. Entonces, asad dijo, ah, sí, ah, sí. Pues ahora verán. Y se comió un cuscús de aguacate. Y se metió una clase de pego nacional. Que estuvo el país entero un año sin respirar. Y entonces, claro, no se podía vivir. Y aquello llegó hasta los iranitas. Y los iranitas vinieron con los ayatulas, ¿no? Y el cuarto de tula que cogió candela. Y entonces, Trump dijo, pero esto qué es. Esto es una guerra o esto es una fiesta. Porque si es fiesta, yo tengo que ir para allá. Y llamó a Macri y a Macron. Y a Putin y a Putón. Y se armó el guerrón. Y ahora mismo, en la 1, lo que están decidiendo es si vamos a la Tercera Guerra Mundial. O nos saltamos a la Tercera y vamos directamente a la Cuarta. Porque después del cuarto de final, ya lo que queda es la semifinal. Y ya ir por la Medalla de Oro. Y esto es, resumiendo, lo que está pasando en Siria. Si quieren saber más, vayan a la escuela, papá. Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Mayo 13. Vamos a hacer un gran show para todas las mamás en el Miami Gay Country Arbitorium. Llévame a mamá. No, no, no. Para que lo entiendas bien. Trae a tu mamá. Que esto es una risa para mamá. No una mamá para risa. Y lo más importante, viva la paz. La paz al mundo. La paz ahora. La paz a los hermanos. La paz a la humanidad. Recuérdate que la violencia no conduce a nada. Pero si tú sí conduces, búscate un buen seguro, papá. Y tú sabes que el mejor seguro, ya te lo dije, es... Estrella Insurance.